Estanque Estanque Maní Maní Tesoro 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 Frase Frase Nervioso 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 Junto a Junto a Junto a Junto a Junto a Con rapidez Con rapidez Con rapidez Con rapidez Con rapidez Rico 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 Calma 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 Ignorar 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 Estanque 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 Maní Maní Tesoro 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 Frase 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 Nervioso 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 Junto a Junto a Junto a Junto a Con rapidez Con rapidez Con rapidez Rico 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 Calma 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 Ignorar 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 Basto 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 Delicioso 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 Araña 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 Ladrón 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 Ya que Ya que Ya que Ya que Mucho 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 Estúpido 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 Ambulancia Ambulancia Manera 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 También 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 Basto Basto Delicioso. Delicioso. Araña. Araña. Ladrón. Ladrón. Ya que... Ya que... Mucho. Mucho. Estúpido. Estúpido. Ambulancia. Ambulancia. Manera. Manera. También. También. Dar. 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 Castillo. 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 Detrás Detrás Efectivo 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 Lanzar Lánfar 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 Estas 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 Helicóptero 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 Creer 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 Segundo 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 Mantener 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 Dar 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 Castillo 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 Detrás Detrás Efectivo 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 Música Efectivo Lánfar Música Lanfar Éstas Música Música Estas Estás H Helicóptero. Creer. Creer. Segundo. Segundo. Mantener. Mantener. Insecto. 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 Querer. Querer. Querer Querer Áspero 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 Milagro 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 Debe 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 Cielo 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 Suficiente 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 De todas formas De todas formas De todas formas De todas formas Ciencia 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 Dolor. Insecto. Insecto. Querer. Querer. Áspero. Áspero. Milagro. Milagro. Debe. Debe. Cielo. Cielo. Suficiente. Suficiente. De todas formas. De todas formas. Ciencia. Ciencia. Dolor. Dolor. Juntado. 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 Patata. 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 Diseñador. 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 Lavandería. 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 esconder 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 escucha 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 encontrar 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 dulce 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 señor 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 soleado 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 juntado 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 patata patata diseñador 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 lavandería 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 esconder 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 escucha 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 Encontrar Dulce Dulce Señor Señor Soleado Soleado Bastante 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 Universidad 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 Aumento 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 Selva Selva Pueblo 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 Salado 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 Prestar 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 Práctica 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 Venta 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 Favorito 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 Bastante Bastante Universidad Universidad Aumento Aumento Selva Selva Pueblo Pueblo Salado Salado Prestar 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 Práctica 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 Aumento Favorito 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 Continuar 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 dónde 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 petróleo 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 difícil 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 excitar 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 costa 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 mercados 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 tienda de comestibles Tienda de comestibles Tienda de comestibles Tienda de comestibles Ganancia 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 Suministro Continuar ¿Dónde? ¿Dónde? Petróleo Petróleo Difícil Difícil Excitar Excitar Costa Costa Mercado Mercado Tienda de comestibles Tienda de comestibles Ganancia 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 Suministro Suministro Rápido 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 Cuidadoso 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 corbata 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 tal 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 compartir 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 nunca 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 medio 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 dormir 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 una vez una vez una vez una vez una vez una vez un gusto gusto rápido rápido cuidadoso cuidadoso corbata 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 tal 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 o 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 Inteligente Jalar 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 Gimnasio Ke 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 que estación 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 preguntarse 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 aventuras 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 trabajo 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 enojado 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 baño baño inteligente 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 que estación 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 preguntarse preguntarse aventuras 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 trabajo trabajo movim movimiento 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 Cijar 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 Grado 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 Programar 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 Volverse 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 Pared 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 A menudo A menudo A menudo A menudo A menudo Cosecha Cosecha Mayo 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 Pensa 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 Movimiento 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 Fijar 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 Grado 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 Programar 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 Volverse 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 Pared 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 A menudo A menudo A menudo Cosecha A menudo Cosecha Mayo 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 Pensar Cocina Pelar 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 Medicina 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 Séptimo 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 Estar 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 Pareja Empujar 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 Lobo 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 Paraguas 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 dos veces dos veces cocina cocina pelar pelar medicina medicina séptimo séptimo estar estar pareja pareja empujar empujar lobo lobo paraguas paraguas dos veces dos veces dos veces omitir 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 esperar 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 tarro 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 Gol Plato 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 Subida 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 De acuerdo De acuerdo De acuerdo Disparar 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 Suelo 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 Burbuja 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 Omitir Omitir Esperar Esperar Tarro Tarro Gol Plato Plato Subida Subida De acuerdo De acuerdo Disparar Disparar Suelo Suelo Burbuja Burbuja Ordenado 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 Corto 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 Culpa 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 Poder 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 Introducir 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 Paso 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 Un décimo Un décimo Un décimo Un décimo Esta 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 Aunque 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 Partido 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 Ordenado 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 Corto Corto Culpa Culpa Poder 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 Introducir 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 Paso 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 Un décimo Un décimo Un décimo Un décimo Esta 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 Aunque 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 Que Partido 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 Un décimo Explica 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 Interesante. Entender. 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 Privado. 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 Despierto. 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 Dividir. 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 Camsado. 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 Permitir. Permitir. Peine. 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 Periódico. 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 Explique Explique Interesante Interesante Entender Entender Privado Despierto Despierto Dividir Dividir Cansado Cansado Permitir Permitir Peine Peine Periódico Periódico Empresa 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 Polvo 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 diario 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 exprimir 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 bueno 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 escoger 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 reparar 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 pasado 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 incluso 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 Museo. 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 Empresa. Empresa. Polvo. Polvo. Diario. Diario. Exprimir. Exprimir. Bueno. Bueno. Escoger. Escoge. Reparar. Reparar. Pasado. 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 Incluso. Incluso. Museo. Museo. Grabar. 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 Pertenecer. Pertenecerá. 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 Lago. Lago. Enseñar. 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 Construir. 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 Globo. 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 Capitán. 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 Teatro. 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 Dentro. 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 Premio. 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 Grabar. Grabar. Pertenecerá. Pertenecerá. Lago. 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 Enseñar. Enseñar. Construir. Construir. Globo. 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 Capitán. Capitán. Teatro. Teatro. Dentro. Dentro. Premio. 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 Juntos. 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 Lágrima. 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 Arena. 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 Ingeniero, 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 barrer, 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 barrer. Restaurar. 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 Máquina. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Problema. 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 Amargo. 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 Juntos. 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 Lágrima. Lágrima. Arena. Arena. Ingeniero. Ingeniero. Barrer. Barrer. Restaurar. 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 Máquina. Máquina. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Problema. 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 Diferencia. 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 Espere. 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 Olvidar. 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 Marzo. 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 Celebrar. 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 Todavía. 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 Desconcertado. 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 Habla. 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 Vela. 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 Diferencia. Diferencia. Espere. Espere. Nada. Nada. Olvidar. Olvidar. Marzo. Marzo. Celebrar. Celebrar. Todavía. Todavía. Desconcertado. Desconcertado. Habla. Habla. Vela. Vela. Fuera de. Fuera de. Fuera de. Fuera de. Mesa. 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 Descanso. 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 Muerto. 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 Acerca de. Acerca de. Acerca de. Acerca de. Agradable. 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 Agrade. Traer. 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 Niño. 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 MESA DESCANSO MUERTO MUERTO ACERCA DE ACERCA DE AGRADABLE TRAER NIÑO NIÑO POR QUÉ POR QUÉ LÍMITE LÍMITE EMBOTAR 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 SÍ CREAR 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 OPUESTO 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 EXCEPTO EXCEPTO OSCILACIÓN 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 Apreciar 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 Alguna cosa Alguna cosa Alguna cosa Alguna cosa Trastornado 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 Solitario 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 Embotar Embotar Sí 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 Crear Crear Opuesto Opuesto Excepto 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 Oscilación 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 Apreciar 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 Alguna cosa Alguna cosa Alguna cosa Trastornado 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 Solitario 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 Seguir, 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 parecer, 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 quejar. Quejar, 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 regalo, regalo, regalo. Silencio. 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 Excursión. 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 Necesitar. 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 Suave. 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 Océano. Qué. Qué. Seguir. Seguir. Parecer. Parecer. Quejar. Quejar. Regalo. 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 Silencio. Silencio. Excursión. Excursión. Necesitar. 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 Suave. Suave. Océano. Océano. Entre. 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 Encargarse de. Encargarse de. Encargarse de. Encargarse de. Encargarse de saco, 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 crecer, crecer, crecer. Crecer, casar, 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 casar. Durante, 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 durante. Durante, fecha, fecha, fecha. Accidente, accidente. Accidente, accidente. Vecino, vecino. Vecino, vecino. Malo, malo. Malo, malo. Entre, entre, encargarse de, encargarse de, saco, saco. Crecer, crecer. Crecer. Casar, casar. Durante, durante. Durante. Fecha. Fecha. Accidente. Accidente. Vecino. 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 Malo. Malo. Más. 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 Armario. 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 Preferir Dibujar 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 Paz 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 Prisa 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 Perdonar 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 Dinosaurio 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 Otro 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 Ver 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 Más Más Armario 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 Preferir Preferir Dibujar 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 Paz 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 Prisa 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 Paz Perdeda Peripher Perdeda PoL 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 El Paso ver, llenar, 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 valioso, valioso, valioso. cual, 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 oír, oír. oír, oír, asistir, asistir, asistir. dedo 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 varios 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 intercambiar 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 contiene 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 tomar 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 llenar 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 oír asistir asistir dedo dedo varios varios intercambiar 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 contiene contiene tomar tomar imagen 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 Imagen. Dubbo. 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 Felicidades. 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 Hábito. 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 Nadie. 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 Hambriento. 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 Entrada. 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 Sexto. 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 Chino. 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 Película. 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 Imagen. Imagen. Dubbo. Dubbo. Felicidades. Felicidades. Hábito. Hábito. Nadie. 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 Hambriento. Hambriento. Entrada. Entrada. Sexto. Sexto. Chino. Chino. Película. Película. Par. 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 Alumno. 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 Lengua. 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 Ruidoso. 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 Bañera. 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 Brillar. 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 Cierto. 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 El respeto. El respeto. Entrar. 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 Alrededor 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 Par Par Alumno Alrededor Alrededor Lengua Lengua Ruidoso Ruidoso Bañera Bañera Brillar Brillar Cierto Cierto El Respeto El Respeto El Respeto Entrar Entrar Alrededor Alrededor Rodar 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 Orden 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 siempre 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 pasar 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 martillo 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 Ajedrez Historia 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 Mencionar 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 Promover 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 Contar 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 Rodar 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 Orden 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 Siempre 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 Pasar 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 Martillo 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 Ajedrez Ajedrez Ven agrees Tartig Horne Matillo Animdee Contar. Fracaso. 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 Valor. 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 Pesado. 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 Pañuelo. 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 Sangre. 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 Gerir. 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 Tamaño. 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 Así que. Rasguño. 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 Solamente. 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 Fracaso. Fracaso. Valor Pesado Pañuelo Sangre Herir Herir Tamaño Tamaño Así que Así que Rasguño Rasguño Solamente Solamente Imán Himán 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 GATEAR 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 ADEMÁS 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 Dejar Honesto 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 Claramente 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 Palacio 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 Cómodo 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 Paso Paso De peatones Paso De peatones Paso De peatones forma 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 himan himan gatear gatear además además dejar dejar honesto honesto claramente claramente palacio palacio cómodo cómodo paso de peatones paso de peatones forma 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 gato 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 vestir 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 rosa 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 Deberá. 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 Gestante. 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 Bloquear. 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 Famoso. 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 Correcto. 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 Garaje. 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 Gatito. Vestir. 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 Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Rosa. Rosa. Deberá. Deberá. Estante. Estante. Bloquear. Bloquear. Famoso. Famoso. Correcto. Correcto. Garaje. Garaje. Temprano. 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 Siglo. 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 Campo. 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 Grosero 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 Agrio 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 Computadora 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 Trimestre 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 Podría 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 Ángel 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 VACACIONES 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 TEMPRANO Temprano Siglo Siglo Campo Campo Grosero Grosero Agrio Agrio Computadora Computadora Trimestre Trimestre Podría Podría Ángel Ángel Vacaciones Vacaciones Escapar 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 Mermelada 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 Trozo 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 Confundir 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 gritar 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 pasta dental pasta dental pasta dental pasta dental confianza 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 cueva 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 moderno moderno minúsculo 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 escapar 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 mermelada mermelada trozo 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 confundir confundir gritar 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 pasta dental pasta dental pasta dental vital inm routine h onya papá suave plLetnya pléks 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 Minúsculo, grieta, 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 paquete, paquete. Pegamento, 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 pegamento. Persona, persona. Persona, persona. Persona, querido. 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 Ya. 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 Encontra. 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 Servir. 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 Temeroso. 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 Dinero. Grieta. Paquete. Paquete Pegamento Pegamento Persona Persona Querido Querido Ya Ya Encontra Encontra Servir Servir Temeroso Temeroso Dinero Dinero Playa 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 Sin 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 Simpático 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 Estornudar 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 cuarto 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 propio 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 diccionario 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 deseo 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 darse cuenta darse cuenta espacio 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 playa 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 sin sin simpático 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 estornudar 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 propio propio diccionario 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 deseo 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 darse cuenta darse cuenta darse cuenta espacio 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 Círculo Fiebre Mareado Medida Firmar 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 Círculo Medida Firmar Firmar Solo Solo Tos Tos Peligroso Peligroso Público Público Graduado Graduado Uña 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 Mejor 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 Asustado 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 Mediante 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 Ruidosamente. Recoger. 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 Perezoso. 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 Desperdicios. 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 Espectáculo. 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 Útil. 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 UÑA. UÑA. Mejor. Mejor. Asustado. 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 Mediante. Mediante. Ruidosamente. Ruidosamente. Recoge. 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 Espectáculo. Útil. Útil. Viaje. 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 Brillante. 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 Importante. 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 Discutir 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 Diligente 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 Saber 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 Gastar 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 Media 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 Carrera 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 Mente 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 Viaje Viaje Brillante Brillante Importante Importante Discutir Discutir Diligente Diligente Saber 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 Gastar 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 Media 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 Carrera 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 Mente 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 Isla 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 Algún lado Algún lado Algún lado. Algún lado. Odio. 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 Comic. 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 Piso. 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 Pronto. 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 Oficina postal. Oficina postal. Oficina postal. Oficina postal. Barato. 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 Cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. fuerza, huelga, 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 isla, isla, algún lado, algún lado, odio, odio, cómic, 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 piso, piso, pronto, oficina postal, oficina postal, barato, barato, cualquier cosa, cualquier cosa, huelga, huelga, por favor, por favor, por favor, por favor, corona, 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 mitad, 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 joven, 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 ya sea, ya sea, ya sea, ya sea, ya sea, Ya sea poema, 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 tema, tema. Tema, laico, zebra, zebra, zebra. Cebra. Cebra. Hilo. 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 Por favor. Por favor. Corona. Corona. Mitad. Mitad. Joven. Joven. Ya sea. Ya sea. Poema. Poema. Tema. Tema. Laico. Laico. Cebra. Cebra. Hilo. Hilo. Exterior. 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 Perfecto. 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 Audiencia. 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 Baloncesto. 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 Leer. 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 Salvar. 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 Momento. 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 Doble. 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 CADA 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 EXTERIOR EXTERIOR PERFECTO Perfecto. Audiencia. Audiencia. Baloncesto. Baloncesto. Leer. Leer. Salvar. Salvar. Momento. Momento. Doble. Doble. Será. 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 Cada. Cada. Tímido. 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 Obtener 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 Vida 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 Entre 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 Béisbol 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 Octavo 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 Sentar 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 Boldun Ambos 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 Oscuro, línea, 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 tímido, tímido. Obtener, vida, entre, entre, béisbol. Béisbol, octavo, octavo. Sentar, sentar. Ambos, ambos. Oscuro, oscuro. Línea, 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 perder, 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 perder. Cuidado, cuidado. 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 Tradicional. Tradicional. Pedir disculpas. Pedir disculpas. Pedir disculpas. Pedir disculpas. Encima, encima, enzima, enzima, enzima. Regreso. 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 Aburrido. 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 Dibujos. Dibujos animados. Diferente. 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 Guía. 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 Perder. Perder. Cuidado. Cuidado. Tradicional. Tradicional. Pedir disculpas. Pedir disculpas. Encima. Encima. Regreso. Regreso. Aburrido. Aburrido. Dibujos animados. Dibujos animados. Diferente. Diferente. Guía. Guía. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Soplo. 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 Idioma. 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 Extraño. 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 Primero. 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 Excursionismo. 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 Nosotros. 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 Unirse. 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 Hierba. 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 Temor. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Soplo. Soplo. Idioma Extraño Primero Excursionismo Excursionismo Nosotros Nosotros Unirse Hierba Hierba Temor Temor Abrazo 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 Hobby 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 Perdón 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 Piloto 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 Mordedura 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 Suerte 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 alguna 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 dolor de estómago dolor de estómago dolor de estómago dolor de estómago clase 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 frustrar 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 abrazo abrazo hobby hobby perdón perdón piloto piloto mordedura 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 suerte 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 alguna alguna una dolor de estómago dolor de estómago dolor de estómago clase 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 frustrar 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 Gracias.